¿Qué es la plaza de Hachal? Esta es la plaza de Hachal, en la provincia de San Juan, en la República Argentina. Este es uno de los carteles que desde la Asamblea Hachal No Se Toca se han instalado para denunciar lo que está ocurriendo con la mina Veladero en la Alta Cordillera. La mina Veladero en la Alta Cordillera está contaminando los ríos con mercurio con sus consecutivos derrames. Esta asamblea que lo denuncia está aquí en la plaza de Hachal, acampando desde hace 8 años, desde que comenzaron los derrames en Veladero, reconocidos en septiembre del 2015 y un par más y otros ocultos por el poder político, evidenciado acá en esta galería de fotografías, en donde están la mayoría de los líderes políticos de la Argentina, de la provincia de San Juan y del departamento de Hachal. Esta asamblea mantiene esta situación desde hace 8 años, como decíamos, en contra de lo que es la contaminación del río Hachal con mercurio, también la defensa de la ley de glaciares y también, por supuesto, todo lo que es la oposición a nuevos proyectos que pudiesen llegar. Desde hace 8 años, instalado frente a lo que es el edificio municipal, sede del gobierno departamental de Hachal, la asamblea sostiene que debe realizarse análisis, sostiene que Veladero debe cerrar, sostiene que los glaciares deben protegerse, sostiene que no debe haber más proyectos megamineros como el proyecto José María y así se existe con información, con investigaciones, con análisis y con la difusión de todo lo que está ocurriendo allí en la mina Veladero y también con los otros proyectos ilegales que quieren instalarse en la cuenca del río Hachal. 8 años de trabajo incesante contra una gran corporación conformada por las propias empresas megamineras, por el propio gobierno municipal, por el propio gobierno provincial y por el propio gobierno nacional en sus sucesivas gestiones. La asamblea Hachal no se toca, sigue como desde hace más de 8 años vigente pidiendo el cierre de Veladero y no más megaminería que ha terminado de empobrecer a estos pueblos más de lo que estaban haciendo y ha roto sus economías regionales históricas que podrían significar que pudiese nuevamente este pueblo volver a producir, industrializar sus productos naturales y también ser una alternativa turística de excelencia para el país y para el mundo. Somos Asamblea Hachal no se toca, víctimas de la megaminería en la región.